En la primera etapa de esta actividad partimos de las formas de un ser vivo del mundo natural y a partir de ciertas operaciones diseñamos una nueva forma que denominamos motivo En esta segunda etapa vamos a tomar el motivo como la unidad mínima a partir de la cual mediante su repetición, transformación y comportamiento en el plano diseñaremos dos tramas Me intriga por qué se llamará tramas mutantes esta actividad Ya van a ver en unos segundos por qué Ahora les proponemos volver a mirar la naturaleza para analizar algunos ejemplos de patrones de repetición Claro, yo en el ejemplo que elegí encuentro un criterio por el cual se repiten ciertas formas Muy bien, eso es lo que vamos a analizar en esta segunda etapa Cómo se comportan los motivos en el plano Y vamos a construir dos variantes de trama partiendo del mismo motivo Profe, si me doy cuenta ahora de que mi motivo no me permite armar buenas tramas, ¿lo puedo cambiar? Sí, pueden volver a reformular su motivo si consideran que es necesario mejorarlo Es muy probable que esto suceda Tengan en cuenta que en ese caso deberán rehacer la lámina de la primera etapa Recuerden, deben coincidir motivo y trama en su trabajo entre la primera lámina y las otras dos Comencemos Nuevamente en el apunte de esta unidad van a encontrar distintos tipos de organizaciones del motivo Que derivan en distintos tipos de tramas Es importante que lo lean y analicen si en el referente que eligieron Aparecen alguna de estas configuraciones u otras nuevas producto de combinaciones Ahora volvamos a nuestro ejemplo Podríamos considerar que tiene una organización radial porque sus elementos confluyen todos en un centro Ah, también podríamos hacer mucho más zoom Me intriga ver cómo es la configuración a nivel microscópico de sus formas Buenísimo, ¿y con qué tipo de organización nos encontramos? Con una repetición en secuencia ortogonal, como si fuese una hoja cuadriculada Son como miles de peritos que todos juntos hacen que las fuerzas se sumen Y es por eso que pueden adherirse a cualquier superficie Así que decidí que en el diseño de mi trama voy a trabajar la configuración por grilla ¿Está bien? Claro, muy bien Ambos casos son posibles Recuerden que el hecho de preguntarle a la naturaleza en esta sesión Es un disparador para reflexionar sobre la forma y la función en el sistema natural Ya habrá tiempo en la carrera para pensar esto aplicado al diseño Nosotros en dibujo todo lo que observemos lo aplicaremos como excusa para construir nuevas formas Así que explorar y probar No hay un único modo de resolver la actividad Al contrario, es libre y aparecerán tantas tramas diferentes como estudiantes están cursando Para comenzar, recuerden que tienen dos plantillas tamaño A3 en el campus para descargar Pueden dibujar cada trama directamente sobre esa plantilla o hacerlas en otro soporte Y luego pegarlo bien prolijo Siempre respetar el tamaño de la superficie de la trama que será de 24 por 32 centímetros Una vez que decidimos qué tipo de configuración espacial vamos a utilizar La misma en ambas láminas En la primera diseñaremos una trama regular Es decir, que la disposición del motivo sigue una progresión Donde el ritmo de cómo se comporta el motivo en la repetición en el plano es constante En esta trama lo que vamos a alterar es el uso del color Y la complejidad de formas que se determinan hacia el interior del motivo Lo que no va a tener mutaciones es el modo en el que se comporta el motivo al repetirlo en el plano Ah, entonces mantengo esa configuración que elegí Y al repetir mi motivo en el plano mantengo siempre constante la distancia El tamaño y la posición de mi motivo Por ejemplo, no puedo rotarlo ni escalarlo Ni alterar la distancia entre uno y otro, ¿no? Claro, todas las variaciones pueden ser al interior del motivo Pero las decisiones sobre su comportamiento en el plano Deben mantenerse constantes en toda la superficie de esta primera trama Ah, entonces lo que puede variar es por ejemplo Que muestren algún motivo de la estructura interna en línea negra Y después en otro sector de la trama mostrar eso mismo pero en plano y con color Sí, ese es un criterio posible, entre otros Para esto podemos volver a mirar cómo logramos obtener nuestro motivo en la etapa anterior si sirve También podemos variar el valor de línea como aprendimos en el primer cuatrimestre, ¿no? Sí, claro, es libre Lo importante en la trama regular entonces es que el comportamiento del motivo en el plano Siga un ritmo de repetición constante Y las posibles mutaciones sean sólo al interior del motivo Perfecto ¿La segunda trama cómo sería? La segunda trama mutante es dinámica Acá ya sí podemos variar esos aspectos en la configuración de cómo se comporta el motivo en el plano Ah, por ejemplo, cada vez que lo repito puedo rotarle una cantidad de grados y ver qué pasa Sí, es una posibilidad También al desplazarlo pueden ir variando esa posición y que la distancia entre uno y otro no sea constante Sólo deben respetar el mismo tipo de organización de la trama anterior Acá contamos con más variaciones posibles para jugar y diseñar nuestra trama mutante Exacto, a probar Y como siempre, miren en la consigna las pautas de cómo se entrega esta actividad Algo importante, para la primera trama utilizaremos una de las paletas cromáticas que diseñaron en la sección de color y para la siguiente trama usarán la otra El modo de aplicar la paleta es absolutamente libre Qué color predomina en cada una, qué color usamos en el fondo y qué color es en el motivo Hay muchas decisiones para tomar, pero partimos de las dos paletas cromáticas ya diseñadas por ustedes en la sección de color A mí me quedó una duda, ¿podemos usar cualquier técnica para aplicar el color? Una vez que tienen su boceto de tramos diseñadas en lápiz negro bien prolijas Vamos a aplicar en la primera lámina la técnica de acrílico con una de las paletas cromáticas Y en la otra lámina aplicaremos la técnica de lápices de colores con la otra paleta Pueden volver a ver en los detrás de escena de estas técnicas las particularidades de cada una ¿Y se pueden combinar estas técnicas con el uso de la línea? Sí, pueden utilizarlas combinadas con el uso de distintos valores de línea Pero ahora, usando microfibras negras de distintos grosores, ya no lápiz negro Y una vez que ya tengan aplicado el color Y recuerden que es parte de la consigna aplicar las dos paletas cromáticas que ya diseñaron en la sección de color Así que elijan también pensando en eso, ¡y a probar! Recuerden que para el acrílico tienen que tener en cuenta sobre qué tipo de hoja van a trabajar para lograr prolijidad En síntesis, en esta sesión exploramos las formas de los sistemas naturales como excusa para entender Como especie recién llegada que somos y como diseñadores que queremos ser Que es fundamental preguntarle al resto de nuestra compleja familia planetaria Como prefigurar y construir nuevas formas sin destruir el lugar que cuidará de nuestra descendencia En la etapa 1 comprendimos la forma como elemento y aplicamos algunas de las operaciones básicas para generar un motivo En la etapa 2 estudiamos la forma como organización para la configuración de dos tramas Una trama regular a partir de la repetición y mutación del motivo Y una trama mutante donde aplicamos variaciones en el comportamiento del motivo en el plano Y por último, aplicamos dos técnicas, una húmeda y una seca Y las paletas cromáticas diseñadas en la sección de color